Y también Santa Isabel, en ese mismo nivel, es Salinas los reineros. Villalba es el gandulero, Villalba es el gandulero, cojamos de vistas bonitas, de las flores favoritas. Ay, bonito, así se llama, y el de próceres de fama, el pueblo de Barranquitas. Y el de próceres de fama, el pueblo de Barranquitas.